Camila Live es presentado por South Day Key of Miami. Es así. ¿Pero tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? Me ponen los eslogans de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The heart of rum. ¿Por qué no te acordes de rum? Por favor. Dígame. ¿Qué quieres hablar de inglés? La gente de rum diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha. The heart of rum. No. Maya House. A unique Mexican experience. Coño, cállate. No, no, no. Qué buen inglés. Qué buen inglés. South Day Toyota en Kia. Rent a car. It's not just a rental. Este se pasó. Este trajo una carta en inglés. Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. South Day Kia.com. Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Maya Restaurant.com. South Day Toyota en Kia renta car. No es solo una renta. Es una experiencia completa. Restaurant. Kia by Chef Landa. KaeSushi.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com. Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com. Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com. Ordex Capital. Soluciones financieras. Hola, hola, mi gente amada. Hoy en Camila Live nos acompaña una pareja de artistas made in Colombia. Mis amadísimos, queridísimos en el mundo entero. La verdad es que ustedes los conocen muy bien, pero la idea del podcast de hoy es que puedan saber un poquitico más y disfrutar de Karen Cecilia Martínez, amadísima actriz, una súper mega presentadora, una persona excepcional, además modelo, amiguísima de las más queridas. De verdad, te adoro, te adoro. Y también esposita de Juan Esteban Aristizábal Vázquez, a quien todos conocemos como Juanes por sus canciones, porque además compone, produce, es guitarrista. Se ha ganado a pulso, mi gente, 25 Grammys a lo largo de toda su carrera, logrando el mayor récord por un cantante colombiano, parcero. ¡Bienvenida! ¡Ay, qué emoción! Estoy demasiado emocionada de que me reciban en su casa. De verdad, de verdad, un millón de gracias. No, a ti, por favor, invitarnos, un placer. Yo digo, parce, ¿qué habré hecho yo para merecer este honor? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Ser Camila, la más hermosa, la más especial, la amiga más bella del mundo. Ay, mi amor, de verdad que me emociona mucho, y le decía a Chechi antes de comenzar a grabar, que yo tengo muchos años de amistad con esta pareja. La verdad es que conocí a Juan hace alrededor de 20 años. Pásame la evidencia que he traído hoy para que Juan Esteban lo vea. ¡Mira esta belleza, carajo! ¡Qué tal, amor, por favor! Yo quiero ver eso. Le traje una foto. Ahí muéstrasela a esta cámara. ¡Ay, no! Le traje una foto del Teatro La Campiña, de Radio Caracas Televisión. Yo creo que eso fue en el año 2004, cuando nació Luna. Más o menos. ¿Fuiste a promocionar... Un día normal, puede ser, o algo así? No, era mi sangre, porque miré la foto. Mi sangre, mi sangre, esa es otra razón. Mi sangre. Ahora me acuerdo de esa pinta también. Mi sangre, mi sangre. De ese look. Lo cierto es que estabas bellísimo, humilde, cariñoso, encantador. Fue una delicia conocerte en ese momento. Y luego, bueno, la vida me trae aquí a Key Biscayne, Florida, para comenzar mi vida. Y un día entro a un restaurante y me encuentro a la pareja. Y fue así como conocí a una de las niñas más bonitas. A mí nunca se me olvida el día que te vi. ¿Verdad? Me pareciste una persona tan hermosa, con una mirada tan bonita, contándonos toda tu historia, me acuerdo. ¿Te acuerdas, mi amor? En Novecento. Sí, sí, sí. Ajá, nuestro sitio de... Nuestra cocina. Nuestra cocina, nuestro almuerzo. Sí. Todos los domingos. Todos los domingos. Es más, creo que fue un domingo, si no estoy mal. Sí, y eso fue hace como 10 años. Y desde ese momento, pues me hice muy amiga de Chechi. Pero lo divertido, y por lo cual hoy estoy mega emocionada, yo creo que ustedes lo notan, es que nosotros compartimos mucho. En los últimos años nos hemos acercado más, porque somos muy cercanas, Chechi y yo. Pero yo cada vez que estoy con usted, parce, parce, yo no agarro las historias. Parce, a mí me da... Ay, usted es un celebrity. No, hombre, por favor, no seas abobada. Parce, usted está en otro nivel. Bien. Mira, cuando yo llego a esta casa, yo agarro el... Parce, yo grabo... ¿Usted nunca ha visto mis historias? Bueno, sí, a veces. ¿Y usted hace así con el dedito? Porque... Hay muchas historias. Como mil punticos. Y muchos palitos. Veo algunos. Pero es lo que les digo. Pero yo sé que tú haces ahí tu trabajo, y tú lo haces muy bien. Gracias, mi amor. Entonces, yo cuando llego a esta casa, o cuando ustedes van a mi casa, o cuando salimos a cualquier parte, yo agarro el teléfono y yo lo escondo, porque yo estoy con Juárez. Es que usted es una celebridad de otro nivel. Yo siempre le digo a la Chechi. ¿De verdad que siempre te lo digo? Siempre me lo digo. Siempre digo. Pero en esta casa, Camila, en esta casa, ella es la celebridad. ¡Bien! Es así. De otro nivel. Gracias, yo sé. ¿Por qué lo dices? Cuéntame. No pinto mucho por aquí en esta casa. ¿Celebridad por qué? No, porque en esta casa tú eres la celebridad. Porque yo creo que la humildad de ambos es de otro nivel. Y de verdad que, pues, nuevamente, termino este agradecimiento que se ha hecho ya largo. Pues, con mucho amor. No, gracias, Camila. Gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, también, te queremos mucho. Ay, gracias, mi amor. Por eso estamos aquí contigo. ¡Qué bello! ¡Wow! ¡I love you! Mira, yo quiero empezar por el final, este podcast, por lo último que han hecho en ambas carreras. Como son dos celebridades y cada uno tiene una carrera independiente del otro, que me parece, además, genial y muy admirable. porque, wow, es difícil hacer eso y mantener también una familia y tener más de 20 años juntos como ustedes los tienen. De verdad que eso me hace admirarlos aún más. Quiero empezar por lo último que hicieron. Durante la pandemia, en esta casa se vivió una revolución de emociones y de talento. La Chechi hizo Factor X en Colombia. Sí, estuve grabando. Bueno, fue rarísimo porque empecé antes de la pandemia, cortamos, nos encerramos como el mundo entero se encerró y nosotros también y terminé a finales del año pasado más o menos encerrada en Bogotá haciendo ya el último mes que no pude venir. Pero gracias a Dios Juan estuvo aquí encargándose de todo, de los niñitos que no tenían tampoco colegio. Entonces fue un poquito, fue mucho más fácil, pero fue muy lindo de verdad poder haber hecho este proyecto en Colombia. Que la gente amó. Sí. Grandes niveles de rating. Sí, muy bien y de verdad muchísimo, muchísimo talento en Colombia y bueno, ahí también pidiéndole ¿Cómo se llama? ¿Qué ganó? Madeiro. Rock. Ganó rock. Rock, puro rock. Mira. Muy bien. Muy bien. El rock como que... Bueno, sí, el rock nunca ha muerto, la verdad. Jamás. Exacto. Y Juan no lo permitirá jamás. Y Juan es, durante el 2020, yo me imagino que te tocó, te cambió de alguna forma a la vida porque tú tienes muchos años viajando. Cuéntame un poco. Bueno, mira, pues fue una época muy extraña. Primero que todo, digamos, parar de 100 a 0, como la velocidad y la intensidad del trabajo, de los viajes, de lo que había que hacer, pues fue como muy, un shock muy grande, ¿no? O sea, igual sentir que todos, que todos estábamos en esta situación tan extraña, tan rara para todos, fue, fue como muy introspectivo todo, la reflexión. Yo creo que cada uno ha sacado un montón de conclusiones de lo que ha pasado en esta pandemia, de cómo los niveles de prioridades como que se movieron, ¿sí me entiendes? Ya no es esto que pensábamos que era lo más importante, ahora hay otras cosas más importantes, entre todo eso lo que damos por hecho que es la salud, por ejemplo, ¿no? Esa vulnerabilidad que tenemos que de pronto nos olvida con la vida. Aproveché para estudiar mucho, entonces, como no había tenido mucho tiempo, por muchos años para estar viajando, bueno, me puse a estudiar armonía musical, me puse a estudiar poesía, guitarra, canto, me puse a componer como loco, o sea, como loco. ¿Y cuándo vamos a ver ese otro disco? Porque ahorita vamos a hablar de origen, pero todas esas canciones que compusiste del año 2020. Sí, bueno, esas canciones van a venir después del disco de origen, porque el disco de origen lo hice entre enero y marzo del año pasado, o sea, cuando terminamos el álbum en marzo, inmediatamente ahí, pum, se cerró el mundo y eso fue, pues, ¿sabes? Muy raro, pero de alguna forma me sirvió mucho haber hecho ese álbum antes de empezar a hacer todas esas canciones que he hecho durante este año y un poquito más de dos meses que en algún momento del año entrante vendrán. ¡Ay, estoy loca por escuchar! ¿Y qué tipo de música? Tiene rock. ¿Fusión? Sí, yo creo que este álbum de origen marca un poco la pauta para lo que viene y tiene fusión, sí, tiene rock, pero tiene fusión, es como lo que yo hago siempre, ¿no? Pero creo que uno cada vez va como que medio depurando ese lenguaje y como que también probando cosas diferentes para que suene distinto siempre. Tiene mucho de Caribe, mucho de Colombia y tiene mucho de rock también. ¡Ay, qué emoción! Hablando de origen, yo vi hace poquito el documental en Amazon Prime Video y la verdad es que me impacté, me impresioné muchísimo y me emocionó porque le dije a la Chechi ayer o antes de ayer en nuestras clases en el parque para ver si me pongo como la uña del dedo, chiquito. Ustedes no saben el cuerpo de esta mujer, esto es otro nivel. Le decía que viendo el documental conecté con la Camila fan de Juanes, más allá de la amiga de Juan Esteban porque me recordó todo lo que te he admirado siempre, esa capacidad increíble que demostraste interpretando temas de grandes de la música, de Sabina, de Paez, háblame un poquito. El álbum se llama Origen para los que no lo han escuchado o lo han visto que deben ser muchísimos pero aprovecho esta oportunidad para promocionar también. Sí, yo quiero. El álbum se llama Origen es un álbum de 12 canciones en donde hice un viaje por toda mi vida incluso pues hasta la misma infancia recorriendo como esos recuerdos más importantes a través de las canciones que me impactaron que me hicieron tomar la decisión algún día de cambiar la música y me fui hasta la infancia madurando hasta la infancia porque para mí ese camino hasta allá fue como eso madurar un poco a recordar un poco la esencia de dónde vengo por qué y bueno entonces el álbum tiene canciones de los años 40 a los años 50 a los años 60 a los años 70 a los años 80 y 90 canciones de Gardel de Fito Páez de Joaquín Sabina de Juan Luis Guerra de Kraken que es un grupo de rock de mi ciudad también tiene canciones de Juan Gabriel perdón Juan Gabriel una canción de un grupo que se llama de Oro de Oro que no no Familia André que es de República Dominicana que es una canción que se llama de Oro que a mí me encanta de Joey Arroyo de Joey Arroyo de Diomedes Díaz bueno aquello es una locura Julio Jaramillo sí entonces todas esas canciones las tomamos a pesar de que son diferentes digamos en épocas y en estilos las hazte de cuenta que me puse el vestido de otro autor otro artista ahí me dio caracterizó la época el vestuario también esa es la música cierto y en el documental nos fuimos a hacer un homenaje a la música en la televisión en momentos icónicos por ejemplo la primera vez que los Beatles vinieron a Estados Unidos a tocar o Rolling Stones tocaron en Europa en Top of the Pops que eran estos programas como los que tenías tú cuando yo fui este exacto Aprieta y Gana se llamaba o en Colombia el show de Jimmy el show de Jimmy el show de las estrellas bueno es como ese momento de la televisión entonces hicimos ese tipo de recreación de esas épocas y literal nos fuimos como con la ropa pues Irma Martínez hizo todo el vestuario espectacular Cacho López es el director y nuestro equipo quedó bien chévere está en Amazon Prime para que lo vean sí véanlo se pasa como en un minuto parece que dura un minuto y además seremos invitados de lujo ahí está Juan Luis Guerra está Joaquín Sabina está Fito Páez y está también Sigui Marley que es el hijo de Bob Marley en este caso por la canción que hice de Bob Marley y ya y sabes que me encantó me encantó Chechita tú que eres fanática de Juan Luis Guerra escuchar la historia por ejemplo de Billy Rubina de Boca del Maestro verdad que es increíble sí es increíble de verdad que yo siempre he admirado de Juan eso que él nunca ha dejado sus raíces o sea su esencia es eso entonces ese disco es él completamente entonces me encanta que cada canción yo tengo muchas personas que se me acercan y me dicen dile a tu esposo dile que de verdad o sea que increíble que viajaron por el tiempo entonces eso es lindo porque es como revivir y saber reafirmar quién es él por supuesto también ver el amor con el cual todos estos intérpretes te recibieron y te contaron sus historias la historia de Sabina que es mi favorita súper emocionante me encantó la de Sabina pero te voy a contar un dato curioso pues que esto no lo sabe nadie cuente primicia primicia para Camila Camila Live estábamos en Colombia en el año bueno el año no en el año 19 hace dos años entonces estábamos en diciembre yo estaba haciendo el playlist la tarea como bueno a ver qué canciones hago entonces hice un playlist como de 40 canciones y lo ponía todos los días en diciembre en la casa y entonces imagínate pues la reacción de todas de mis hijos de ella porque Julio Jaramillo Gardero ay por favor papá otra vez papá otra vez por favor ponga reggaeton coño que bueno está y era una panqueca era una panqueca claro es que lo ponía todos los días porque como enti ponía todos los días te estabas inspirando esta canción sí esta canción no para ver cuáles ibas a coger esta canción sí esta canción no entonces todo lo digo me encanta esa música entonces una cervecita hombre entonces sonaba la otra canción otra cervecita hombre entonces no se llama emparrandando que bueno pero obviamente había un poquito de ey por favor pueden cambiar la música sobre todo de los niños que no entienden obviamente la música de años pero ahora les encanta ahora les encanta y eso me parece muy chévere porque ya entienden esas canciones y las conocen por lo menos las originales y las mías divino y eso me fascina y otra cosa que me gusta de Juanes con tu música es que también podemos disfrutarla las personas de esta generación tú tienes cuatro años menos y tú tienes dos más que yo o sea que estamos en la misma generación bueno sí exacto pero las personas de esta generación y también los chamos escuchan tu música entonces es algo súper súper lindo tú no cantas sí cantas sí cantas cuente no 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 canta jamás te he escuchado cantar chichita Camila por favor tú crees de verdad tengo cara de cantante es que nunca te he escuchado sí sí canta yo tengo videos cantando tengo videos cantando emocionada saco el micrófono y hace así con la mano y se apasiona pero será que es borracha después no borracha no no porque si no se borracha nunca pero pero digo después es parrandallita pues parrandallita prendida no no él dice que yo tengo que estoy entonada ¿no? sí que eres estoy entonada pero ya de ahí a ponerme a cantar no mi amor tampoco de pronto si tomo unas clasecitas puede que le dé puede que le atine algo ahí ¿nunca te interesó? no 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 la verdad no la verdad nunca fue me hubiera encantado sí ser cantante porque es chévere uno ponerse a cantar y que le salga la canción así perfecta pero la verdad no prefiero dejárselo a él y gritar cuando puedo ay qué lindo póngale la canción de Marc Anthony para que vea como se pone a bailar eso es lo máximo Marc Anthony yo también yo también bueno el disco Opus de Marc Anthony es una joya yo sé yo sé y sabes que él me celebra cada vez que canto canta canta y él me empieza a grabar y entonces empieza a o sea le fascina porque yo empiezo a actuar eso es una actuación obviamente yo hago show yo hago show yo quiero hacer show y ahora que Dante está comenzando y está cantando hombre oiga oiga el próximo Juan es We Have Him In The House no Dante ha de cantar demasiado mucho mejor que yo mucho mejor canta hermoso no canta hermoso sí canta hermoso Dios canta hermoso o sea es que tiene una cosa muy especial en su voz es como una mezcla de Billie Eilish con quien tiene como un vibrato muy particular ronquita la voz de él no sé él tiene algo muy chévere y aún cuando la vida de los cantantes tú la has vivido desde hace más de 20 años ahorita quiero comenzar a hablar de la pareja de la pareja fuera del mundo del espectáculo pero tú que conoces muy bien porque la vives con todo y todo tú quisieras que Dante entrara y fuese el próximo Juanes por ejemplo bueno la verdad es que yo como que nunca los he presionado para que sean ni artistas digo no artistas digo nosotros les hemos dado como todas las herramientas desde chiquitos están que sí en clase de piano en clase de canto en clase de baile las niñas pero lo que ellos decidan para mí yo realmente les voy a apoyar en lo que ellos quieran y yo siento que los dos estamos en la misma página ¿no? sí de acuerdo pues obviamente que en esa casa pues está la guitarra el piano pues o sea estamos cantando bien los amigos y hacemos parranda y digamos que siempre está como la música y como dice Cecilia pues los cuadros mirarlos por allá están por todas partes y bueno en fin pero en este momento ya es donde ellos quieran estar ahí lo vamos a apoyar 100% porque hay nada más que hacer una cosa que tú de repente pienses esto le voy a decir a Dante que no lo haga que no lo repita porque a mí no me funcionó algo de lo que te arrepientas tal vez pues mira Cami yo creo que uno por más que le digan las cosas al final uno siempre termina como equivocándose en esa equivocación es cuando uno aprende realmente pero eso es importante que te digan por lo menos oye mira no hagas esto no hagas aquello pues yo no sé yo diría que por ejemplo cuando van a estudiar en la universidad que estén seguros de lo que quieren estudiar que les guste realmente lo que hagan independiente de la universidad o lo que sea pero que si van a comenzar algo en la vida que realmente sientan ok esto me encanta o sea el tiempo pasa y yo ni me doy cuenta estoy realmente enamorado de eso que estoy haciendo porque me hace feliz eso es lo más importante y es que ese es el verdadero éxito bueno me quiero ir al año 90 y tanto cuando se conocieron ¿en qué año se conocieron? en el 2000 en el 2000 porque en el 90 y tanto fue que el señor llegó pero de ahí vamos a de eso vamos a hablar en unos minutos se conocieron mientras Juan rodaba un videoclip cuéntame él estaba grabando él fue a Bogotá a grabar Podemos Hacernos Daño que era la segunda canción de Fíjate Bien año 2000 año 2000 ¿te acuerdas no? octubre ¿cómo no va a acordar? cuidadito y no no yo lo que no me acuerdo a mí me dice ¿en qué día nos casamos? y yo par si usted no se acuerda de eso no yo esperate que no me acuerdo de verdad porque esa historia es muy divertida también cuéntela ahorita la contamos pero vamos parte por parte la voy a resumir porque es un poquito larga pero contar los detalles yo quiero es más una de las preguntas que traigo una de las preguntas que traigo es que quisiera que compartieran hoy en Camila Live algo que nunca hayan contado que se pueda contar obviamente bueno no me acuerdo perfectamente que me llamaron yo ya había sido reina en Colombia entonces yo estaba después de reinado yo me fui a presentar un noticiero la parte de farándula de un noticiero y yo antes 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 lo que había hecho era comerciales de televisión entonces yo tenía mi reel de modelaje estaba en una agencia de modelaje y me llamaron que se iba para hacer la modelo de Pablo Croce del video de Juan Pablo Croce venezolano claro muy talentoso muy talentoso muy buena persona si el esposo de Ciudy Garrido la bailadora exactamente entonces yo dije bueno listo ok yo venía de una tusa también porque acaba de terminar con un novio una tusa es un despecho para las personas que no sean colombianas no pero ya tusa con la canción de Karol y todo el mundo sabe ya tusa ya el mundo sabe la tusa de verdad de verdad pero era yo dije bueno voy a ir voy a ir como para distraer mi mente y mis ojos a ver a ver algo por ahí para ver no mentira es que bueno sigue siendo muy guapo pero en ese momento era mucha gente claro está guapo pero en ese momento era como todo yo tenía muchas amigas que se movían por él en ese momento todo el mundo ajá entonces medio mundo ahora más sí ahora más porque ahora más papito parce papito como le digo yo parce papito está casado y tú sabes que podemos mover me gusta parce papito yo le digo parce papito continúa entonces que ella no cuenta los detalles entonces ella estaba en el noticiero entonces ella no iba a ir porque terminaba el noticiero y esto era empezamos las 12 de la noche estaba como cansada entonces no quería venir la llamaba no vení que es importante por favor vení al video vení al video entonces efectivamente llegó Cecilia al video y yo llegué a las 5 de la mañana no era solamente Cecilia habían varias chicas todas divinas allá estaban muy bonitas cierto así entonces yo estaba yo llego todas divinas yo llego a las 5 de la mañana a ese lugar donde grabamos que es como una discoteca que había en Bogotá ¿cómo se llamaba Cecilia? no me acuerdo Mr. Babilla Mr. Babilla imagínate eso fue hace 20 años entonces me había puesto una camiseta estaba estábamos todos en un escenario pequeñito estaba toda la banda ahí y yo estaba así y cuando yo empiezo como que mierda empiezo a oler así no no me eché desodorante parce cuando hago así cuando hago así y miro para el frente esta estaba cagada la risa al frente y yo me pilló y eso fue lo que más me gustó me pilló me pareció no ya va espérate te gustan los malos olores no cuente cuente esos detalles no pero me pareció como súper como que súper auténtico auténtico o sea me pareció como que todo serio a mí no me importó eso te digo no me eché desodorante hay que desodorante salí todo dormido allá yo no me acordaba yo mierda y cómo reaccionaste tú cuando ella te vio no pues me achaté pero rojo me puse porque él era es súper tímido pero más tímido era impresionantemente tímido mucho mucho él sigue siendo tímido yo bueno ya después que te conoces se abre un poco más pero entonces eso sugiere que la que echó los perros como decimos en venezolano como se dice en colombiano así 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 la que echó los perros fue ella sí bueno un poquito realmente fue como hay como que los dos hay como que no porque le echaste de los otra que vas a hablar como ahí mismo en el sí han pasado 20 años no se le va a olvidar nunca no se le va a olvidar nunca parce papito nunca o sea le echó los ojos a la otra pero bueno no se le cuajó que estaba en el mismo video que tú cállate él dijo ay esta es tan linda me gusta esta esta quién sabe si le gustó otra también no la verdad fue que Cecilia me encantó y entonces tú pero ya va la que echó los perros ahí fuiste tú sí fui yo fui yo porque o sea a los tres días nos volvimos a ver en un onplug que él hizo entonces nos invitaron a las modelos otra vez ahí porque eso se acabó y chao chao cada uno para su casa y no pasó nada no te dio teléfono tú no le pediste ni nada nada sino que de la producción nos llamaron para que las mismas modelos fuéramos a este onplug que él iba a hacer cuando yo llegué a ese onplug yo llegué de última ¿te acuerdas de ese? ajá obvio yo llegué de última no te vas a decir que no se acuerda él ya estaba cantando y yo ya venía del noticiero entonces cuando yo abro la puerta que veo que todo el mundo casi me caigo o sea yo o sea como que di un bote así ¡pah! y todo el mundo se dio cuando volteó y él volteó y que uy pero miren quién llegó y yo me puse roja así roja 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 me senté y ya después de ahí fuimos a una cena una comida y ahí ya entonces pero ¿qué comimos? por favor porque eso de cena es demasiado es demasiado ¿qué comieron? ¿a dónde la llevó? cena es como una palabra demasiado ¿la llevó a comer caviar? ¿usted? ¿qué va a caviar? ¡arepa! 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 ¡qué rico! ¡frijoles! ¡arroz! ¡arroz! ¡miren el autóctono! y eso te hizo amarlo más porque me encanta la verdad teníamos un restaurante bueno yo no conocía ese restaurante un amigo mío que nos pues nos ayudó como a el cuarto como se dice en Colombia nos llevó a este lugar que se llamaba el portal de la antigua yo no sé si todavía está en Bogotá pero a mí me encantaba ese lugar comida típica colombiana la comida más deliciosa ¿de verdad? no pues de decir del interior bueno delicioso y ahí terminamos comiendo arepa y la comida más típica colombiana escuchando las hermanitas calle ajá ¿te acordás? sí en serio de verdad total 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 bueno y de ese momento hasta el sol de hoy han estado juntos en el 2004 se casan en el 2004 ¿no? o en el 2003 por ahí yo creo yo no sé fue en el 2004 ¿qué día te casaste? dile que te cuente la historia del libro que él no sabe me estoy molestando yo ya sé yo tampoco sabía tranquila ya va tuve que verlo en serio no pero no ¿cómo que usted no se acuerda? yo tampoco me acordaba nosotros nos casamos nosotros nos casamos por lo siguiente yo sé yo lo sé yo no 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 sé porque a mí me dijo una cosa que no entonces nos casamos por lo civil ¿cierto? no me mires a ti entonces nos casamos por lo civil ¿cómo nos casamos? salimos estábamos aquí en Miami pues en Miami viviendo fuimos al gimnasio entrenamos y nos fuimos para la oficina del señor en pantaloneta ¿de veras? firme acá firme acá firme acá pero nadie puede saber ok nadie puede saber ni tu mamá ni mi mamá claro ya tenían a Luna eso nadie sabía solamente no sé el abogado mi hermano tres personas y chao y estaban en ropa deportiva así salimos del gimnasio para allá para la oficina para la casa almorzada y ya chao cero como a los ocho días o yo no sé en qué momento como a los tres días llega mi mamá y estamos viendo un programa que se llamaba el escándalo la mamá el escándalo te ves claro yo me acuerdo todavía existe un programa no era como algo de univisión sí de univisión estábamos sentados así pero no como ahí sentados viendo las noticias así cuando le tenemos la exclusiva a Karen y Juana se casan mi mamá pero qué se comenzó a currarse casado y no nos dijo nada y después a Karen también le pegó un tremendo regaño no 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 o sea fue todo así por eso las fechas sabíamos que eran agosto en el 2004 pero no sabíamos exactamente el día porque fue como así como entre los cumpleaños de nosotros dos hasta que un día necesitamos el acta y ya sé exactamente qué día qué día para que el señor no se lo olvide más nunca y quede aquí en este podcast y todo el mundo lo sepa y la gente les escriba para felicitarme el 7 de agosto el 7 de agosto en serio o sea que Leo también de matrimonio claro Leo 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 con la luna el sol bajo Leo Mercurio bajo Leo todo Leo todo Leo pero yo creo que eso los ha hecho a ustedes unirse más porque son como muy parecidos en muchas cosas pero también honestamente yo que los conozco en lo personal agua y aceite son muy distintos tú crees que eso de alguna forma no yo creo que eso es un complemento definitivamente a mí me parece o no sé yo creo que sí hemos tenido suerte o sea como a veces sentimos que nada que nada tenemos en común ¿entendés? y peleamos es como que todo el mundo pero es que las relaciones son eso yo no creo que sea una relación perfecta nunca en la vida menos después de tanto tiempo que estamos juntos y pues lo que hemos vivido y todo yo creo que pero al final si hay una cosa como muy especial ahí que nos mantiene unidos a chichita claro han sido han sido muchos aprendizajes hemos crecido además o sea estamos juntos yo tenía 20 años o 21 años él tenía 27 años porque nos llevamos 7 años de diferencia para los que no lo saben y creen que él tiene la misma damiana puede meterse en wikipedia y ver cuántos años tengo y hacen los cálculos y así saben es verdad siempre le ponen menos edad a él o sea no entiendo no mentira no me encanta obviamente que se vea siempre súper juvenil pero tú también te ves estupenda y estelar divina hashtag del más allá a los hombres siempre a los hombres siempre los van a ver las canas se les ven mejor o sea todo se les ven mejor hasta las arrugas es así a nosotras no se le puede ver ni una pero no de verdad que han sido han sido años maravillosos hemos hecho familia hemos construido un lugar y de verdad que que nada nuestra hija mayor ya tiene 18 años y cada vez que la veo digo wow el tiempo ha pasado o sea hace mucho tiempo pero que felicidad que tenemos de verdad de haber construido esto pero totalmente una casa bella una familia bella hasta con Pluto perro Pluto el otro tiene como varios perros gatos todo y tú crees de que forma Karen Cecilia o Cecilia como tú le dices cariñosamente la Chechi te ha ayudado en tu proceso como artista porque vivir con un artista de este nivel señores porque vuelvo a decirlo esto es otro nivel yo siempre le digo a Chechi Chechita Chechita nosotros estamos en un nivel Juan esta en otro Juan pues mira yo creo que sinceramente pues no hubiera sido posible sin Cecilia perdón estar acá porque primero que todo la inspiración la compañía el apoyo pues la mamá que es ella con nuestros nenes qué te puedo decir es que es muy difícil ella se va de la casa y yo digo mierda yo no puedo estar aquí con tú sabes necesito la voz de ella por acá gritando y diciendo cosas porque esa es la alegría de esta casa es así y yo creo que pues sería habría sido imposible sin ella sinceramente ay Chechita aunque no se acuerde de ella que se casaron muy corto una cosa muy importante por ejemplo Cecilia estaba pues como actuando y sus cosas y ella como que dijo no que vamos a todo por esto y ella se vino conmigo para acá y como que se tú sabes apostó muchas veces ella se tuvo que quedar sola en la casa con Luna recién nacida esa es una época muy dura ahí sí pues te cuento que es durísimo eso porque no era fácil ni para mí ni para ella claro cuando nació Paloma yo tenía siete meses de embarazo esa fue la época más difícil porque viajaba o sea al año yo creo que yo creo que tenías como hacías como 250 conciertos en el año o sea yo no no paraba en la casa nunca y después eso me cobró el peaje si me entendés porque después de diez años de haber estado a un ritmo muy desenfrenado pues terminé como tostado pues es como que no esperate sentías que tenías que parar con Dante con la ciudad y yo dije no yo no voy a hacer lo mismo otra vez no y ahí fue como un pequeño digamos un pequeño stop ahí pequeñito pero que fue muy importante y como recuerdas tú esos años de viajar 250 veces en el año un momento bastante difícil fue cuando Paloma yo estaba embarazada de Paloma a los siete meses me acuerdo perfectamente que nos despedimos porque él tenía una gira y iba a estar dos meses en dos meses iba a regresar o sea regresó a los nueve el día del parto y el día del parto llegó en la mañana nació Paloma se fue en la tarde y regresó a los quince días en una gira que tenía en Venezuela guau eso es espérate ¿por qué? porque se está tragando esa rueda un perro déjame Dios corta no pero no a ver no coño que vaina tan buena ay no Dios lo proteja ya no Dios que vaina tan buena ya lo votó ahorita me lo vuelves a contar pero que fuerte eso ¿qué año fue eso? eso fue 2005 bueno uno de los momentos así bien bien duros de sus viajes y de su gira fue en el 2005 cuando yo estaba embarazada de Paloma yo me acuerdo perfectamente que nos despedimos yo tenía siete meses de embarazo y yo me acuerdo que hasta lloramos porque no lo iba a volver a ver en dos meses horrible o sea él llegó el día él tuve que programar el parto porque pues si no él no iba a poder él estaba en una gira en Venezuela precisamente en ese momento llegué de Venezuela exacto entonces llegó el día del parto nació Paloma a las dos de la tarde y en la más tardecito se fue y regresó a los quince días imagínate wow que difícil fuerte muy fuerte porque además uno siempre quiere que el papá de sus hijos esté con uno en ese momento él estuvo el cordón el cordón cortó el cordón umbilical yo estuve ahí pero de todas formas esa sensación de tenerte que ir como no sé no poder estar en ese momento era muy heavy y dijiste algo que me conmovió mucho y fue cuando pues se vienen para acá que de alguna forma la Chechi que también es una celebridad presentadora actriz de series de series que han marcado tendencia con altísimos niveles de rating como el cartel de los sapos Sofía en el cartel de los sapos Sofía dame tiempo otra otra sí me llamaban siempre Sofía en casi todas me llamaban Sofía o Jimena pero el cartel de los sapos inclusive hoy no Jimena también siempre me ponían Jimena pero el cartel de los sapos todavía me encuentro porque en Netflix todavía está hace poco salimos a cenar tú no fuiste fuimos girls y un muchacho llegó emocionadísimo Sofía Sofía pidiendo autógrafo todavía me escriben en las redes Sofía donde dejaste a Fresita imagínate Fresita es el protagonista a mí me da mucha gracia pero me encanta que la gente recuerde mucho ese personaje y esa historia y esa serie porque de verdad que sí marcó la otra novela que hiciste ¿cómo se llamaba? Sofía dame tiempo y otra Amor a mil Amor a mil Hice varias series el paseo con John Leguizamo Pero de alguna forma sientes que tuviste que dejar algo por ser la esposa de Juanes Bueno la verdad yo yo no siento que yo yo dejé nada yo tomé la decisión de hacer familia de de construir Hola Dante nuestro hogar Venga venga y salude que ya hablamos de ti el futuro el próximo Juanes el futuro No, no este próximo Juanes no, este más un duro salió a pelancán Hola papi How are you? Bien Qué bueno ya hablamos de ti ya hablamos de ti Gracias por venir a saludar Me decías entonces y me encantó tu respuesta eso es como para celebrarlo usted parce merece un regalo especial esta niña esta noche fíjate fíjate su respuesta no dejé nada decidí apostar por la familia Así fue Así fue porque siempre en todas las entrevistas esa pregunta me la hacen como que tú renunciaste a tu carrera tú sientes que dejaste de hacer no a lo mejor claro a mí me encanta lo que yo hago me encanta la actuación me encanta pero el solo hecho de decidir y de tomar como ese camino ¿no? de cuando estás enamorado y decir vamos a tener nuestros hijos y vamos a verlos crecer o sea él viaja viajaba todo el tiempo ¿para qué dos papás viajando? y yo decía no cuando sea el momento y así lo hice ya hoy en día los proyectos que yo decido escoger pues obviamente son que funcionen que hay un equilibrio ¿no? que yo pueda estar aquí o él se queda organizan las agendas mira yo traje un TVT parce papito de usted del año 2016 no se asuste parce papito un TVT que usted montó y me encanta porque este podcast que tal vez hoy va a ser un pelín más largo trata mucho de esta segunda oportunidad de vida que hemos tenido tantos latinos en esta tierra hermosa que nos ha abierto sus puertas y nos ha regalado muchas oportunidades para florecer para reinventarnos para recomenzar también trata del tema del inglés y ustedes dos recomenzaron yo jamás he escuchado a la cheche hablar inglés no por favor dile hoy vamos a hacerlo hoy vamos a hacerlo tranquilo pero bueno no 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 tienes que hacerlo si me amas tienes que hacerlo ok encontré un TVT que me encantó porque quisiera que compartieras esa historia de tus comienzos acá en el año 90 y tanto y ahorita me aclaras exacta la fecha así como también la tuya que te viniste luego de que se casan en el año 2000 2000 ¿verdad? 2003 2003 2003 el 7 de agosto del año ya no me volvía nunca más ay que bello bueno y quedó aquí grabado forever este TVT que usted lo montó parce papito en él me encanta me encanta así quedó siempre que le escribo le escribo parce papito tal cosa en el año 2016 dice así mi TVT de hoy es una foto tomada por Andrés justo a los días de haber llegado a Estados Unidos en el año 97 literalmente durmiendo en el piso parce gracias a los amigos verdaderos que me dieron la mano para seguirle y era una foto de Juan para quienes están escuchando el podcast porque este podcast sale en YouTube pero también hay muchas personas que lo escuchan en sus autos era una foto de Juan durmiendo literalmente en el piso como con un sofá tenías como unas cobijas y yo quisiera que recordaras con nosotros y con la audiencia ese momento todo quisiera sé que no tenemos mucho tiempo pero un resumen de esos tiempos pues para resumirlo yo llegué a Miami en el año 97 creo llegué a la casa de un amigo que llama Memo Arias que era amigo del metal del rock que iba mucho a Medellín y somos amigos de toda la vida de la música y Memo vivía con Andrés que es el que está ahí que era el cuarto de Andrés que no era músico pero era pues amigos ellos estaban ahí compartiendo como la renta de una casa por Flagler creo que era Flagler sí entonces yo pues llego a Camaya en primera vez yo no sé caminar acá imposible si me entendés porque vas a caminar en una cuadra y te derretís pues y literal esos manes iban a trabajar hey parce ahí queda cafecito en la cocina cualquiera hermano llama no sé qué entonces yo me despertaba y yo me baño me baño salgo a caminar pero pues por Flagler o sea por allá que caminaba para dónde caminaba caminaba y caminaba y caminaba y no había como nada que hacer era muy heavy hasta las 7 de la noche que llamaba hey parce así que estaba haciendo weón no por acá caminaba no me puede recoger weón te ve muy bien me recogía comíamos alguna cosa pero como en una época medio heavy rara no sabía nada de inglés cero 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 usted fue se había graduado obviamente y todo pero guachu 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 total o sea sabía muy pocas cosas canciones me imagino canciones y todo pero no podía no tenía la gramática clara ni como armar la frase bueno total me quedé 3 meses acá ajá después dije no Miami no no es el lugar en este momento para mí yo me quiero ir para Nueva York me fui para Nueva York estuve un mes en Nueva York wow no pude como adaptarme tampoco allí pero me fascina la ciudad es decir fascina Nueva York pero es una ciudad difícil pero era muy compleja yo no tenía muchos amigos nada cero cero caminaba solo por la calle todo el día obviamente podía hacer más cosas pero no y después terminé yéndome a Los Ángeles cuando yo llegué a Los Ángeles yo dije wow esto me encanta la montaña el clima se parece a Caracas Los Ángeles un poquito y tenía como como allá tenía como mi futuro ahí estaba Gustavo Santaolalla estaba Maruza Reyes que en ese momento era como mi mara y que tenía como el contacto entonces llegué allá y yo dije no aquí me quedo ya me quedé 3 años y en esos 3 años los primeros 2 años fueron muy difíciles porque era un poco lo mismo me despertaba no tenía nada que hacer o sea tocaba el bajo con algunos amigos músicos que yo conocía eran un grupo de metal y ahí fue donde empecé a estudiar inglés porque yo dije si no estudié inglés o sea me va a llevar el diablo pues acá entonces empecé a estudiar inglés pero no te imaginas que aquí fue a una escuela a estudiar inglés a donde estudió para ese papito a donde estudió no no esto es en serio mira yo me metía en una librería que se llama Books and Novels Barnes and Novels Barnes and Novels yo me metí ahí yo me metí ahí caminaba me metí ahí cogía digamos el libro español inglés cogía ese libro y empezaba desde la página 1 pero así como despacito ¿sí me entiende? o sea con toda la paciencia porque tenía todo el día para esa vaina nada más que hacer nada más que hacer qué linda historia qué listo entonces bueno empezaba pero así pero esto era como una calma porque como no tenía nada que hacer nadie nada no había celulares nada cero entonces yo era bueno que vale empezaba entonces pasaba la página pasaba la página estudiaba los verbos las conjugaciones no sé qué vocabulario y cuando terminaba yo estaba como ya mamá donde escogía un pedaito de papel lo metía en esa hoja cerraba el libro lo ponía por allá y al otro día y al otro día volvía ponía el libro y lo abría y encontró el papel y yo me volvía la risa yo no se lo puede decir que me está pasando como que no te la he contado mil veces nunca no mi amor claro que sí está muy elevada es la verdad cierto que es muy elevada igual que él ustedes no tienen idea de lo que es la chechi cuando él dice muy elevada es que de verdad ella es despistadísima siempre está como en la nube tú eres un poco despistado también también pero no cuando encontramos las llaves del tesla hace o sea siempre las pierde lo tengo que decir aquí nadie sabe eso todos los días botan las llaves del tesla siempre hay que prenderlo con la aplicación y lo peor es que hace poco se robaron un tesla porque fue esto lo voy a contar rápido porque están todas las redes fueron a comer un restaurante salieron habían dos teslas se metieron en uno que era igualito al otro y el carro se abrió el otro tipo ha dejado las llaves en el carro un chico de acá pues del barrio muy buena gente en ese día me conté con la mamá y con el chico me dice perdón le robas el carro llegas a tu casa y como se dan cuenta que es un carro por la policía porque llevó la policía cinco carros de policía todo el mundo se metieron por allá por allá pensaban que los ladrones se habían quedado aquí pensaban que realmente nos habíamos robado el carro no nosotros pero digamos que el ladrón lo había dejado aquí porque acuérdate que él tiene un GPS que dice exactamente donde está el carro pero bueno nos desviamos nos desviamos nos vamos otra vez al inglés al inglés que me interesa muchísimo y que además es una historia muy linda y me encanta que la gente la escuche porque siento que es inspiración ¿verdad? para mí fue inspiración y claro para ti para mí para todas las personas parte papito que están escuchando este podcast que están reinventándose que están sufriendo que están dealing con el inglés entonces yo vine a este país de verdad verdad en serio en serio o sea yo tenía mi familia o sea mi familia no es una familia de dinero y nada de esas cosas mi papá y mi mamá vienen de un pueblo muy pequeño en Antioquia que es la región mía y pues mi papá nos dio para estudiar en el colegio al principio de la universidad y después mi padre falleció y nosotros tuvimos que terminar de pagar nuestras carreras con el trabajo pues yo con la música y bueno cada uno lo que estaba haciendo con sus cosas cuando yo vine para este país yo tenía una moto de Kawasaki Caseta 1000 Custom modelo 32 que la amaba yo vendí esa moto vendí un amplificador vendí mi computadora y eso fue lo que me dan como 4 mil dólares eso fue lo que usted se trajo para comenzar yo tenía una chaqueta de esas de había dorsadas con la chaqueta que es como plateadita y que por adentro es anaranjada ahí en ese bolsillito yo tenía un sobrecito con la plata entonces yo tocaba el sobrecito y como estaba gordito yo decía está un billetudo está un billetudo estábamos a comer a no sé dónde a Starbucks o lo que sea con esos lujos McDonald's Starbucks yo era absolutamente adicto a cookies and cream ¿de verdad? ¿qué me llamaba eso? Hagen-Dazs Hagen-Dazs ay qué rico y seguro también a Burger King porque te encantaba o Taco Bell no, Taco Bell no me gustaba tanto creo que más Burger King sí pero bueno entonces así aprendí a hablar inglés y después me puse a ver ya con la necesidad pues de que tengo que aprender como sea entonces veía televisión con closed caption ajá eso es entonces yo asociaba la acción con el sonido con la palabra con cómo se oía con no sé qué y bueno en fin o sea como decimos en Colombia la necesidad tiene cara de perro totalmente entonces ahí sí ya era la fuerza porque tenía que aprender o sea y todavía pues no es que yo hable porque yo hablo demasiado mal pero ahorita puedo tener la conversación ¿cuánto tiempo es que te hace para aprender cómo hablar en inglés? oh mira, mira parce cállate pero es que Camila lo practico no no yo no practico no I've been practicing for like 20 years yeah and after that so the first question is how long the $4,000 lasts ok ok por cuanto le duró I think like around no 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 to be honest like I mean like probably I don't know 2 years maybe 2 years yes and then and then I signed a contract with Universal Music eso es lo que te iba a preguntar that was like the game changing in my life game changer or game changing I don't know papito game changing no bueno I see it no game changing ok después eso tenemos tarea para aprender si es game changing en todo caso just the reason why I was in LA si I was in LA the reason why I was in LA was because I was looking for a deal with a record company and finally after 2 years I was signed by Surco which was a label from Gustavo Santaolaña ok that was part of Universal Music so he signed me through Surco Music and then I start you know after what once I signed the contract they gave me a pre-diams o sea como pa comer un carro alquilado yo podía andar en la ciudad en carro pero cuando te firmaron me imagino que también te adelantaron algo eso pasa si claro pero en ese momento era poquito pues para mi era demasiado pero era poquito porque yo era una pues era una artesanía que nadie conocía era una apuesta que estaban haciendo eso ahí comencé todo desde cero literal pero en esos dos años que antecedieron a la firma por la disquera hubo algún momento que tú dijeras estando aquí en Estados Unidos esto no es para mí yo me regreso 100% o sea 100% 100% muchas veces yo llamaba bueno muchas veces no yo cada 8 días llamaba a mi casa en Colombia colect o sea yo me acuerdo que yo un día 1,800 colect entonces contestaba en mi casa si aprueba la llamada si si yo hablaba con mi mamá a veces hablaba con mi hermana mis hermanos estaban todos trabajando estudiando tú eres el hijo menor de 6 hermanos entonces lo curioso era que cuando yo hablaba con mi mamá mi mamá me decía no mi hijo pero tenga paciencia pídale a mi Dios que le ayude que de pronto le llene pues de energía para que ya siga aguantando porque había momentos donde yo decía no puedo más no puedo más esto no es vida y bueno así aguanté Dios no sé Dios grande la vida no sé tú no tienes idea la inspiración que van a ser estas palabras para tantas personas que escuchan este podcast justo para eso para agarrar fuerza para continuar y hacerse un espacio en este país la chichita la chichita entonces tú llegaste aquí como tú decías 2000 ¿verdad? para vivir con los grandes Juanes y luego mira yo tengo 11 años de amistad con esta señora y nunca he escuchado chichi hablar en inglés entonces hoy es el día no ¿qué quieres que te diga? por favor ¿qué es la escuela de tu hija? ¿qué es la escuela de tu hija? el nombre de la escuela de mi hija es Carleton 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 ¿en qué palabra cuesta? hemos vivido aquí por casi 22 años y no puedo decir que perfectamente Carleton 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 me da mucho para pronunciarlo entonces cada vez que dice ese número Luna en Paloma es que se ríen de la luna como dice el nombre entonces estoy esperando para escuchar chichi por favor no estás correcto dime tu historia ya habla mejor de lo que cree seguro que sí cuando estoy bajo depresión depresión bajo depresión yo hablo depresión ¿y qué depresión? no depresión no usted no es depresión mija no 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 presión 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 under depresión under pressure under pressure when I am under pressure pressure presión sí porque presión 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 ok presión o presión 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 when I am under pressure when I am under pressure good I need to speak I need to think a lot when I speak in English that's why I am always prefer to callar to callarme to stay quiet yeah or to speak in Spanish but tell me about when you first get here USA and how how was that that time ok when I came yo hablo para que tú pierdas vergüenza porque mi inglés es terrible pero I'm not ashamed no no when I came here to the United States in 2003 I couldn't speak any word I all the time try to hide to hide from the people to because Juan all the time speak with people to speak in English so in their in their reunions meetings or the lunch with the people parties Grammys you know the places where I am always around you know the Oscars and you know the Oscars no 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 ya hasta ahí llegué ok no lo era más divertido que ver a Cecilia brava pero como cuando tiene que responder brava en inglés como es cuando morirse la risa no es que no le sale las palabras no puede no porque no sabe cómo decirlo me la tengo que tragar no 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 yo trato sobre todo porque el colegio de las niñitas es en inglés entonces uno tiene que hablar con la profesora y una vez me acuerdo que fui luna tenía algo de voleibol y por las faltas ella tenía que tenía que llevar la mamá porque el papá no estaba yo siempre en esas vainas quiero que él vaya para que el ajá responda para que el ajá eso es lo que significa ajá para que el ajá eso significa un montón de cosas y me tocó a mí ir con luna a poner la cara porque ella llevaba muchas faltas por el voleibol que tenía partidos en no sé dónde entonces todos hablaban en inglés o sea todos eran americanos y yo a mí tocó sentarme ahí y yo te lo juro que yo yo ni me acuerdo lo que dije pero lo dije y luna no fue capaz de ayudarme pero ni esto o sea ella no me vino porque ella es peor de tímida pero ella se reía por dentro de todo lo que yo decía y no te acuerdas más o menos para que me compartas un pedacito de esa historia no te acuerdas ni una no me acuerdo pero ella estaban regañando porque había faltado muchas veces y tú fuiste como a defender a la niña ajá como a decir por qué había faltado porque íbamos por un viaje es que no me acuerdo muy bien pero tú me estabas aquí poniendo con la guillotina es que les juro que es primera vez en 11 años que la escucho hablar inglés en serio por eso porque nunca hablo nunca hablo inglés y te voy a decir que él sí me motivó yo o sea él me decía siempre su historia no me acordaba la del papelito metido dentro del libro me parecía como uy yo no sé si voy a estudiar así yo misma leyendo no soy autodidacta yo sí tomé cursos en la universidad de Miami después tomé cursos con otro profesor y bueno en lingua era en lingua en lingua sí y usted nunca fue a universidad sí sí yo estudié en la universidad pontificia olivariana en Medellín no perdón inglés inglés ah inglés no o sea yo tenía inglés en el colegio pero pues era muy no era como de nivel ¿me entiendes? era una clase cada ocho días y pues hace 30 40 años no pero después de ese episodio en donde ibas a la librería y tú mismo estudiabas luego cuando ya eras Juanes no nunca recibí como clases no yo mismo o sea leyendo yo soy autodidacta yo soy autodidacta yo soy autodidacta yo me meto en youtube oye aprendiera no sé qué y le encanta aprender así sí yo me meto en internet y aprendo cualquier cosa lo que sea wow sí sí alguna metida de pata que recuerdes en una entrevista pero miles de metidas de patas te voy a contar varias cuente cuente tengo varias para contarte la primera cuente la televisión no espérate la del Grammy no oh my god hay una agencia hay una agencia hay una agencia de booking nuestra que es de este país que es una compañía muy importante con la que llevo 20 años llama William Morris sí la conoces una agencia es un booking agent muy importante acá entonces yo me gané un Grammy una vez entonces yo me paro allá muchas gracias a todos y I want to say thank you to William Morrison and to Universal Music y yo le digo oye no todo muy bien pero no es William y después me pasó esa es la peor esa es la peor esa es la peor la peor te acuerdas una película que se llama que se llama con Kevin Costner ¿cómo se llama esta película? ay yo soy la de guardaespaldas sí no 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 la de los chicos que corrían se me olvidan ah que soy MacFarlane 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 que yo hice la canción para esa película entonces cuando estaba haciendo el video de la canción para la película la directora de la película fuimos a MacFarlane a un pueblito donde habían todos inmigrantes que empezaron a correr y terminaron siendo campeones de Estados Unidos de cross country entonces total bueno entonces hicieron un pared en el pueblo ¿ok? qué lindo entonces el pared toda la gente del pueblo los carros los caballos las bicicletas la producción la hijo de madre entonces le dije Juanes cuando digo acción tienes que decir Merry Christmas ¿ok? oh my gosh entonces yo perfecto listo entonces viene toda esa pared andando ok tres dos acción Happy Merry Christmas pero espera que todavía no he terminado la historia Rebeca León en ese momento que es mi gran amiga y era mi manager estábamos ahí esto yo te cuento no 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 let's do it again let's do it again ok Juanes cuando venga todo tú vas a decir Merry Christmas ok pero yo ¿lo entiendes? para mí era como Happy Merry Christmas entonces la opinión otra es Happy Merry Christmas bueno ok era como la traducción de feliz de la vida ¿ya? It's a wrap o sea como terminamos todo perfecto esas imágenes nunca salieron en el video ¿cierto? a las semanas Becky me dice es que no se dice Happy Merry Christmas se dice Merry Christmas por eso ¿para qué no usamos ese? pero nunca te dijeron nada estando en mi loncha no pero como por respeto o por pena o yo que sé pero yo no tenía ni idea esa fue la mejor y eso ha sido un motivo nosotros siempre contamos nos reímos cagamos de la risa porque siempre es que era muy charro porque era un paré y que sabía cualquier cosa era una producción de hijo de madre claro y además yo bueno conociendo a Juan que es tímido esas metidas de pata de alguna manera te dan como vergüenza te pones rojo otra huella igual cuéntela espera esta es top también tú sabes que es NPR Radio Pública Radio Pública NPR National Public Radio Radio Nacional Pública es muy importante todos los artistas todo el mundo va ahí todo el mundo entonces a mí me entrevistaron para una de mis discos hace como tres o cuatro años entonces me preguntan bueno qué música te gusta escuchar no sé qué no sé qué de qué trata este álbum entonces yo no sé si ah I love rock music I love vallenato cumbia and I really love fuck music fuck music fuck music era folk folk of course folk music pero yo dije no no pero yo dije folk folk pero se entendió ah no yo dije folk aquí yo dije folk ah no pero ya no usted dijo folk aquí pero aquí ¿qué dijo? pero cuando pero cuando escuché la grabación dice fuck fuck music oh my god y tampoco me di cuenta en el momento o sea fue después cuando ve ahí weón dice folk music weón y yo ¿qué? no folk folk entonces eso es de a mí la T la T y la H me cuestan demasiado dígono ahí que hay que hacerla como con las Z a veces cuando he grabado en inglés algunas canciones es muy heavy muy heavy porque yo no entiendo la diferencia no no tienes que decir da tienes que decir da 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 no da no da no da y yo pero es que no encuentro la diferencia no es que una es da y la otra es da no sé o sea no sé yo pierdo la cabeza con eso es fuerte eso han sido mis divertidas son buenísimas a ti te pasa menos porque hablas menos obviamente o sea entonces te expones menos no 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 que parte que parte papito por favor por favor Karen por favor cuéntale cuando te viste a vacunar por favor no cuente porque yo no me acuerdo pero tú si te acuerdas no cuente no te acuerdas cuente sí un poquito yo lo dije mamando gallo no 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 yo lo dije en broma pero ustedes se ríen demasiado y me gusta que se ría la gente también de mí no entonces no fue broma a ver a ver cuéntese yo estaba muy nerviosa porque bueno le iban a poner uno la vacuna y las que lo iban a poner nos pusieron la vacuna perdón todos son americanos yo no sentía como ningún latino ahí no había un puertorriqueño ahí acuérdate sí pero ah la señora sí 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 exacto la doctora que nos puso la inyección pues era americana y entonces yo dije trátame para así slowly slowly le dije y entonces después le dije ¿qué pasa cuando el líquido entra en el organismo? pero no pero eso está bien no 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 la inyección del líquido no no ella dijo algo muy charro ella dijo algo muy charro hizo la traducción literal literal que ese es un error que cometemos frecuentemente los que no hablamos pero no dije organismos sino que dije organismo o sea entonces estos empiezan a reírse cuacuacuac la vieja me miró así como que esta que le pasa rácata y me mandó esa inyección y yo dije bueno ya aquí pues me he humorado como dos semanas ay Dios mío por mi traducción decilo que iban a hacer antes de inyección decilo aguja te leí los labios ¿qué iba a decir? puya pulsiste puya 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 estoy puliéndome hablando mejor cena muy bien en vez de decir comida estos días me dicen que no vamos a cenar y yo a cenar Cecilia como que a cenar ¿qué con ti estás andando? tú dices cena a cenar no 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 exacto en colombiano decimos eso comida vamos a la comida vamos a comer vamos a almorzar vamos a comer y vamos a asignar a comer es la cena comer es la cena yo creo que no pero realmente lo correcto es la cena es la comida en la noche la comida es la comer comida es comer almuerzo es a mediodía cena es noche yo digo cena si Mónica dice cena porque para los venezolanos comer es en todo momento no es que está relacionado con la cena con la hora exacto pero fíjate que entre los latinos hay muchas palabras que son diferentes pronunciéndose igual por ejemplo chimbo algo chimbo para Venezuela es malísimo en cambio chimbo en Colombia a la chimba 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 no déjeme terminar a ver yo no sé que es chimbo en Colombia chimbo en Venezuela es malo algo malo pero chimbo en Colombia puede ser algo malo también pero también es el órgano reproductor masculino mentira parce papito la chimba no pero es que es femenino y la chimba es la vagina la vagina ah de verdad pero ya va pero ustedes dicen a cada rato que chimba esta cosa claro porque se usa para eso también se usa para eso es decir eso está una chimba es como que está el loco pero pero es tiene como un par de lecturas igual que para nosotros cuando decimos arrecho y ustedes arrecho arrecho es que tiene exacto o por ejemplo horny 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 exacto por ejemplo chaqueta en Colombia es chaqueta que te pones para el frío en México es masturbarte masturbarte exacto pues el hombre una bolidadita de japa que es eso una pajilla tío una pajilla tío en España ay esa yo no lo sabía en España yo creo que es así ¿no? eso no lo sabía en España es así mire pásenme la pizarra parche papito aquí el profesor de inglés es usted hay una cantidad de palabras o sea alguna otra que te acuerdes entre el colombiano y el venezolano que somos hermanos y tantas palabras que ustedes dicen que dicen es que no me acuerdo ¿qué? ¿de qué? ¿qué palabras? hay tantas hay tantas pero la arepa es venezolana la arepa ay mira no, no, no deja siempre el tequeño que tampoco es no, pero hay que darle un crédito a usted muy teso los tequeños los tequeños no, eso es una cosa muy loca de arepa por favor los tequeños estaba iluminado pues los tequeños y la cachapa divino a mí eso me fascina así nosotros tenemos algo parecido que la arepa de chocolo es casi que igual ¿cierto? pero la cachapa es delicia ¿qué más? a mí me ha encantado conmigo a ustedes muy rico muchas gracias parce papito aquí está la pizarra para que usted nos enseñe a Cecilia y a mí un par de usted trajo frases ah ok ¿cómo escriba? escriba algunas frases ok 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 para no solamente para nosotras dos sino para la audiencia yo le escribí a su celular no le confío a Chechi mucho el inglés ¿puedes hacer pastel? pues para ver cómo se escribe bien sí claro es que hay algo bien mal ahí claro fuiste muy muy inteligente en decirle eso yo le escribí de verdad que no confíes en mí en el inglés pero habla en inglés por la primera vez por la primera vez muy bien miren que puse a trabajar a Juanes no solamente no solamente le robé mientras usted escribe yo cuento aquí no solamente le robé una hora que llevaba por hora y diez buenísimo de su tiempo en medio de la promoción de origen vayan a Amazon Prime Video a ver el nuevo documental y escuchen el disco nuevo origen no solamente le robamos esta hora sino que pues lo puse a trabajar esa es una frase ah esto es demasiado fácil para mí esto es demasiado fácil para mí porque mi inglés es medio para mí creo que ¿qué significa eso? la vida es muy corta esto es demasiado fácil pero es bueno pero es una más complicada lo que usted quiera lo que usted quiera pero está bien porque hay mucha gente que tiene el inglés básico y son frases que te gustan pero por ejemplo acá mira por ejemplo yo voy a escribir esto y yo lo voy a escribir sin las dos O para mí o sea yo todavía a veces me pierdo digamos si es T-O-O o si es porque él sabe hablarlo más que claro exacto yo sé más hablarlo que escribirlo yo sé escribir ella sabe escribir mucho mejor que yo yo puedo leer y escribir pero a la hora sí ella sabe mucho más de gramática que yo por ejemplo en inglés cambio yo claro porque too short es tú ese tú es como muy 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 y ese tú es T-O-O life is too short and this is correct life is too short correct ¿verdad? tú eres tú eres mientras él escribe la segunda tú eres la personificación o la demostración de ese joy de esas ganas de disfrutar la vida por tu forma de ser paciente bastante tranquila yo creo que sí yo siento que si quieres le puedes preguntar a Juan él dice yo no entiendo a ti porque las cosas a veces no te afectan tú vives como sí o no como si no sufriera ¿está bien explicación o no? no está mal ¿a break? se escribe give me a break sí ¿eso es una K? give me a break me encanta eso cuando los americanos dicen give me a break eso me parece súper chévere give me a break es como que sí es como no por favor stop it no me jodas es como no me jodas give me a break es como no me jodas esta palabra me encanta ah perdón no la chichita estaba hablando de algo que usted lo sabe muy bien y es esa personalidad divina que ella tiene relajada que nos ayuda tanto demasiado es que suena tan bonito alma también suena obviamente a mí me gusta más el español porque el español tiene muchas formas de decir lo mismo en el inglés hay menos pero también es un idioma muy hermoso pero es que a mí soul me encanta eso alma vaya pensando en alguna frase o bueno no sé si usted se preparó y trajo una si trae alguna frase que tú creas que es importante saber aquí en Estados Unidos cuando estás llegando ok 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 entonces tú me estabas contando miren aquí como vamos me encanta me encanta es que es que sabes que pasa que para mí como tu amiga ha sido el aporte más grande que le has regalado a mi vida porque yo soy una mata de nervios no parece y estar con la chechi es liberador porque ella es relajada tranquila yo sé yo trato de sabes que de no tomarme las cosas yo trato primero uno de mis de mis lemas de vida es vivir en el presente en el ahora o sea yo no estoy pensando en el futuro o sea obvio el futuro es importante pero no lo pienso a muy largo a mucho tiempo y el pasado ya pasó entonces mientras trato ah mira es que él está muy muy no es nada con sus frases pero pero espérate y tú puedes aportar de esa relajación que tú hablas o ese relax que yo tengo toda la vida pero no es eso es mi personalidad yo soy así yo trato de no tomarme las cosas tan en serio y tan a pecho de que la vida sea más suave y eso te ha ayudado a ti de alguna forma con por favor imagínate porque yo a veces estoy desesperado y le digo Cecilia necesito coaching ya mismo coaching me robaste la palabra te iba a decir yo creo que la chechi es tu coach claro en serio en serio y yo creo que la mía también no si a veces no pues tiene claridad no sé hay gente que tiene talento para eso o sea ver las cosas con la claridad de pronto que uno con el problema y la cosa no entiende muy bien ella llega y dice hey mira pa 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 y yo ok va está bien la próxima frase es usted me dijo que cuando venga a Estados Unidos por primera vez que tengo que decir I am from Colombia eso es verdad claro alguna otra palabra and my name is Juan Esteban Aristizaba alguna otra esta me gusta como suena yo sé que es muy fea pero esta me gusta I am from Colombia no fuck 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 es como liberador es como liberador es como mi cuerpo fuck fuck ah que más chechita alguna que tú quieras enseñarle a la audiencia siempre que quiero hay veces hay frases en inglés que como que cuando la voy a decir digo ay que rico sería decirla en inglés pero ahora no la tengo presente no las pensé alguna frase de tu de tu que hay unas que son muy complicadas de decir a mi me cuesta demasiado hay unas palabras que yo digo no lo puedo unbelievable unbelievable porque no nosotros decimos unbelievable cierto pero es como unbelievable unbelievable es como la i está entre la o y la i unbelievable unbelievable increíble unbelievable es otra que me gusta es esta esta a ver a ver amazing esa me encanta me encanta amazing amazing miren amazing unbelievable es esta pareja de hermanos colombianos que han abierto con tanta humildad y con tanta generosidad las puertas de su casa para regalarnos más de una hora de inspiración de aprendizaje y sobre todo de amor les hemos traído un regalito de uno de nuestros patrocinantes parcepapito yo sé que a usted le gusta el vino y el whisky y lo he visto tomando cerveza pero esto es el ron de venezuela ron diplomático ron diplomático abra la botella que es muy linda es un regalazo tú sabes que juan tomaba mucho ron antes le encantaba pero esta es una belleza imagínate año 2005 con muchísimo amor le hemos traído ese regalito y de verdad quisiera escuchar ya antes de irnos un breve consejo para las personas que están llegando no solamente a Estados Unidos sino a cualquier país porque por algún motivo se tuvieron que ir de su tierra natal o de donde se criaron y donde están sus raíces y han tenido que reinventarse en otros escenarios hay una palabra que me encanta que es resiliencia esa palabra me encanta y es la capacidad que uno tenga de adaptarse pues a la realidad y todos los días o cada semana o tú no sabes cuánto la vida te cambia y uno tiene que volver como a moldearse como a esa realidad y eso es algo muy profundo en el alma pues como que hay que hacer un esfuerzo para adaptarse y obviamente que la mayoría de las personas que salimos de los países o estamos buscando sueños o hay otras causas digamos de violencia o lo que sea ¿cierto? muchas razones que a veces hacen que las personas se vayan pero realmente la gente nunca se quiere ir de su casa o sea uno se va porque está buscando algo diferente que no encuentra en ese lugar y yo creo que en ese mismo contexto pues es que sigan soñando que hay siempre una oportunidad para volver a comenzar cada día y que yo creo que si uno tiene en la mente entre ceja y ceja algo pasa pasa lo bueno y pasa lo malo entonces por eso hay que tener un cuidado tremendo con lo que se piensa y tratar de enfocar la energía pues en lo que se piensa y de verdad yo lo viví personalmente yo lo viví personalmente o sea yo lo viví en serio en un momento pues demasiado duro de mi vida yo no sé a mí que me dio la fortaleza algo muy profundo en el alma la fe no sé qué ¿me entiendes? pero yo yo seguí ese camino a pesar de que todo estaba en contra mía gracias por compartir esto chichita tus palabras antes de irme yo pienso que para mí lo más importante y el consejo que me encantaría darle a toda la gente que nos escucha es que siempre siempre pensar en positivo siempre las cosas a uno le pasan por alguna razón y si la vida lo puso a las personas en este país o en cualquier otro país fue por una razón específica fue por un aprendizaje entonces si tú lo ves así lo ves como que todo lo que te llega y lo agradeces sea bueno o sea malo pienso que es más llevado a mí siempre me decían pues no sé si a mi hermana es que la vida no es fácil ¿cierto? y la verdad es que la vida no es fácil entonces por eso cuando Ceci por ejemplo dice que hay que pensar positivo pues a veces uno dice ah pero positivo ¿cómo? si es que yo no tengo esto o yo estoy en ¿entiendes? realmente la vida es difícil siempre pues yo creo que hay que estar en medio de la oscuridad digamos de ese momento duro de la vida pues sacando eso sacando al 100% lo mejor que se pueda la luz o sea porque si uno decide estar en la sombra mierda es muy heavy yo creo que hay que estar en la luz no posible y sacar energía donde no tenga y todos los días despertarse ok ¿qué voy a hacer hoy? para que lo que yo quiero hacer sea una realidad a quién tengo que llamar a dónde tengo que ir a dónde tengo que es un buen dato pero lo que pasa es que soñar es proyectarse soñar es proyectarse ya después tienes que hacer lo posible para llegar ahí y hay que tener fe también en uno mismo y fe en algo superior o sea independiente de cualquier religión que la gente siga pero hay que tener como algo de esperanza en que hay algo superior a ti que te está ayudando no tengo palabras para agradecer el tiempo en el medio de la promoción de Origen por favor vayan a ver el documental Origen en Amazon Prime Video esto también me cuesta el Prime Video es increíble lo van a amar tanto como lo amé yo muchísimas gracias es lindo bueno ha sido lindo para mí haber conocido hace alrededor de 20 años a Juanes como artista y ahora esta oportunidad que me ha dado la vida de a través de Chechi conocer esta familia y admirarlos más y mucho más allá de lo celebrity que son ambos aunque Juan está nivel de Luna que a ti te encanta me siento mal Juan no se sienta mal usted ha alcanzado cosas increíbles yo no me siento así nada pero Juan alguien lo tiene que decir una persona uno de los latinos que ha ganado más Grammy en la historia de los Grammy Dios mío señor eso se dice fácil pero es muy difícil de obtener además hoy esta historia que compartiste de cómo llegó cómo aprendió inglés solo muchas cosas tú te llevas también bueno más de la mitad no sé si más se lleva más porque siempre la persona que te acompaña es la que te hace la pata de gallina como decimos coloquialmente y la que te es el soporte y es tu soporte pero para finalizar lo que he admirado más allá del talento que tienen ambos es la humildad de verdad me quedo corta con lo que pueda expresar a través de mi podcast y de este video que están viendo a través de mi canal infinitas gracias de verdad infinitas gracias Dios los bendiga que Dios bendiga Colombia Venezuela Estados Unidos y a todos los países de todos ustedes Dios los bendiga gracias gracias Camila Live fue presentado por Southday Kia of Miami abre tu mente y maneja un Kia Southdaykia.com Maya House experiencia única de alta gastronomía mexicana mayarestaurant.com Southday Toyota en Kia renta car no es solo una renta es una experiencia completa restaurant CAE by Chef Landa caesushi.com ron diplomático el corazón del ron rondiplomatico.com heydaymarketing es hora de que tu marca tenga éxito heydaymarketing.com Liberty Express movemos tu mundo libertyexpress.com Ordec Capital soluciones financieras Camila Live está disponible en Spotify Apple Podcast y Google Podcast y si quieres vernos en video te espero en mi canal YouTube